Chai Gamers bueno se acabo el año una vez mas otra vez como cada año final de año 2014 ya tenemos aqui en youtube tres años un poquito mas pero oficialmente son tres años en el 2012 2013-2014 bueno la tercera temporada ya se acabo lo que paso paso aqui en el canal vamos a recordar algunos de los momentos de este año hicimos mas tipos de videos esta vez como les comenté en el especial de navidad de fin de año del otro año por eso tenemos mas suscriptores este año si tuvimos mas suscriptores que los años anteriores mas esta vez bueno aclarando algo ahorita nuestra compañera de internet no nos esta previendo servicios entonces este video a lo mejor lo van a ver dos o tres después mientras se resta el internet entonces bueno entonces ahorita no tengo posibilidad de ver youtube para ver cuantos suscriptores pero mas o menos ahorita tenemos tres mil novecientos treinta suscriptores hasta lo que vi en la mañana este es una cantidad pues si considera muy buena la verdad el año pasado cerramos como en 800 suscriptores y esta vez si fue bastante el crecimiento para el canal hubo mas videos hubo mas interacciones de las personas nos comentaban mas nos preguntaban cosas también en la pagina de facebook también tenemos ahi son poquitos son 1500 personas pero ahi va ahi va y por ese medio sobre todo ahi nos contactan nos preguntan cosas nos comparten sus colecciones si ya no nos han compartido de hecho compartan sus colecciones por favor en la pagina de gamersgl y para que todo el mundo sepan que tanto de videojuegos tienen ustedes entonces bueno vamos a recordar algunos de los videos que hicimos en este año este año hicimos un poquito mas de tutoriales al principio del año tutoriales acerca de como crear calcas para cartuchos por ejemplo como reparar ciertos defectos de las de las consolas algunas cositas por ahi hicimos obviamente los videos nuevos de casería gamer cada mes cada mes talmente cada vez que se acordaban de hecho acuérdense si todavía debo el video del casería gamer noviembre diciembre si ya la hice pero todavía no era editado en estos días va a salir quien preguntó un amigo en el canal nos dijo nos deben ay vale pues esta bien si si se la voy a subir ya tenemos mucho material grabado pero no tenía tiempo de editarlo por ejemplo los unboxing de los de los de los wii u y los nintendo los nintendo clásicos como diría nuestro buen amigo Josué Rion le mando saludos los nintendo los nintendo esclavo del mal yo tambien pero bueno hicimos edsymotsy por ejemplo a mi me gusto mucho como quedo tardé como 3 meses en hacerlo pero pues ahi esta hicimos mas videos unboxing express hicimos tambien los fucking gameplays este año este cada que podiamos hacíamos hubo por ahi un ultimo unboxing un 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 fucking gameplay express que todo nos salio mal la camara no grabo el internet se me fue el mario car se me trabo todo paso todo paso no hice nada no pude subir nada de hecho por ahi comenté chevia pero bueno entonces este año tambien bueno hicimos por ejemplo la visita al restaurante 8bits aqui en guadalajara un restaurante con temática gamer saludos a Aldo por cierto hoy lo llegue a ver en la plaza aqui en guadalajara eh conocimos aqui a maria elisabeth pudimos abrir el concierto de maria elisabeth maria elisabeth maria elisabeth con comits aqui en guadalajara hace un tres semanas mas o menos aqui en el canal bueno perdon aqui en la pagina les compartimos la los dos conciertos yo pensé que mas personas lo iban a ver pero bueno porque porque en facebook ahi muestra el numero de reproducciones que hay entonces hay muy poquitas las personas que lo estaban viendo pero los que lo vieron agradecieron que que luciera pues completo no? tambien aqui conocimos aqui en este espacio conocemos a rancho el trio de ponch saludos ven buena onda el cuate hicimos un especial para su canal que todavia no termina ya estoy esperando eh eh rancho no te hagas eh y bueno fue fue un buen año no clav a ver hay que mencionar cual fue de los videos que hicimos que mas no me acuerdo no te acuerdo este año hicimos mas videos que los años antepasados eh osea esta vez tu hicimos mas videos igual un poquito mas cortitos pero si mas constantes hubo como ya mencionamos las caserias los fucking gameplays a mi me gustan los fucking gameplays los fucking gameplays porque son facilitos de hacer dejan mucho dinero ajaj bueno de hecho tambien les quiero les quiero platicar de eso este por ahi se ha dado mucho el caso a ver que me dicen los que están sobre este tema que hay muchos que se estan dedicando a hacer canales para youtube de índole gamer y se me hace muy curioso porque ya desde que tienen como no se 5 o 6 suscriptores ya son miembros de una de una network si ese tipo de canales digo no esta mal que que piensen en eso pero realmente si van a hacer videos para para hacer dinero pues no lo van a hacer no lo van a disfrutar siempre van a tener con el pendiente de ay tengo que hacer un video o lo van a hacer mal o mala calidad entonces mejor si van a hacer esto pues haganlo porque les gusta ¿no? sean constantes por lo menos ¿no? digo a mi me gustaría que me pagaran por hacer videos pero yo estoy con AdSense si paga eso si es cierto si paga pero digo con lo que me ha pagado AdSense yo creo que ni siquiera me alcanzo a comprar esto eh imagínense y miren aquí esta el precio se lo voy a mostrar ni siquiera con lo que me ha pagado AdSense me ajustaría para esto y ya tenemos mucho tiempo con eso o sea a ver cuánto verdad entonces bueno consejo porque también me han pedido consejos para pues para los que están empezando en youtube háganse material original nuevo no piensen en el dinero piensen en entretener que les guste que les guste a ustedes como como se ven este que los vean de calidad de todo no importa si no sé que agarras una camarita web no importa pero que sea algo original ¿no? y no piensen en el dinero eh es malo grinch bueno que videos hicimos este año ay es que de verdad no me acuerdo han sido tantos este año también hicimos eh dos especiales de Concomit ¿recuerdas? una en enero y otra en diciembre no me acuerdaba de eso te acuerdas cuando ganó el Chewbacca acá hay alguien con su trapeador ah ya esa vez fue de enero si no mal recuerdo y también hicimos una a mediados de año pero esa fue Concomit Music pero de esa no lo subimos a internet porque la verdad el audio estaba muy malo no fue una Concomit muy grande ni nada destacable no fue interesante la verdad no fue muy interesante igual aquí les voy a compartir algunas escenas de esa vez porque más bien son puros bloopers jajaja cosas porque ni siquiera hablábamos en la camarita y ni siquiera se escuchaba nada ¿si? porque era Concomit Music ¿verdad? pero bueno también eh bueno que más hemos hecho fuimos al restaurante de Chewbacca ay Chewbacca hicimos algunos los regalos de cumpleaños tu regalos de cumpleaños ¿el regalos de cumpleaños? ah si ya me acuerdo ya no me digas el Robby el Robby aquí debe estar arriba no me hables de eso jajaja entonces bueno hicimos eso más videos de pues unboxing retro algunos express de controles por ahí por ahí vimos algunos ah los controles de Yoshi y de Peach de hecho es cierto ni siquiera lo malo que no tengo ahorita youtube para estar viendo que videos tenemos jajaja pero bueno ni siquiera me acuerdo con las hice pero si hicimos varios videos este año por favor comenten aquí denle una revisada del canal desde enero jajajaja cuidarnos todos otra vez por favor y comenten cual fue su video favorito de este 2014 aquí en la caja de comentarios como dice Dross por favor dejen su comentario entonces ¿qué? jajaja bueno ¿cuál fue el video que menos te gustó? ¿el que menos me gustó? pues es que es de los que ni siquiera pasamos o sea fue el de concomic music que ay no estuvo horrible ni siquiera lo cansé y tal y también estuvo pues el que dijimos que no nos funcionó ni el internet ni el juego se grabó la cámara no grabó pues también no no pasó nada no llegó a nada también para los que a veces a veces nos han preguntado a mí me han preguntado que oye Roy ¿y por qué ya no? sube más videos diario ¿no? sube cada semana pues va así una cosa este año también fue cambios de nuestra digamos vida laboral de ambos te la hago parte y de mía este ya no trabajamos donde mismo ya trabajamos de verdad ya trabajamos de verdad ya no tenemos tanto tiempo para hacer videos y yo tengo tanto tiempo para estarlos editando por eso a veces me tarda más y más porque tarda como un mes en editar un solo video pero quedan bien o poco no o quieren calidad o quieren variedad bueno de ambos ah entonces entonces bueno ya casi no tengo tiempo para editar pero aún así sigo haciendo videos así esporádicamente esta de hecho esta última semana hice como tres de los eventos así de algunos controles falta la cacería gamer falta este que está por editarse hoy a ver si lo subo mañana o ver cuando me haga se digna a revisar nuestro internet aquí en la zona que no hay nada bueno falta que más hicimos la reacción navideña eh ya la vieron la video reacción navideña ya la vieron este año que le regaló un juego de salingill 2 ah pues si es que ha sido muchas cosas si es que estoy viendo que a veces me acuerdo de también por ejemplo este año vimos los libros de Zelda y el de Alice el de Alice bueno ese lo mencionamos pero nunca hicimos un análisis de ese libro ah no no pues no puede leerlo al libro verdad bueno también este año no me acordaba saludos a a nuestro amigo como se llama este Rubén Polanco así se llama este nos regaló este estaquilla de Perdón de Bconcerts Y una playera de autografía de Akira Yamaoka Y los demás Conocimos a varias personas en este año, la verdad Un año muy movido Un año muy movido para el canal Para nosotros mismos Muchas de las personas que a veces vamos a hablar con cómics Como que se nos quedaban viendo Y algunos que otros sí se animaban y nos preguntaban Oye, ¿es Roy? ¿Eres de Gamers KDL? Y Claude decía, no, no, no A mí no me preguntaban, siempre le preguntaban a Mariela Así que... Y muchas veces yo les decía ¿Y tú quién eres? Porque a veces no los conozco O los conozco por nix Pero no es un nombre real ¿Verdad Soge? No sé cómo te llamas Pero bueno, yo la verdad no los conozco Pero pues a los dos bien Y así mucho por ejemplo a Adam Ahí en Concomit Yo no lo conocía físicamente Pues ahí lo conocí, era un chavo Buena onda Entonces bueno, vamos a comenzar con los saludos Porque nos pidieron este año Varios videos Yo al cabo los míos un poquito Ok Hicimos este último día dos posts De... ¿Quién quiere saludos? Y bueno, vamos a empezar Con Claude que tiene poquitos Ay, deja de buscar la imagen No, Claude Porque ya se me perdió Les podría andar viendo tu pinche Spotify Es puti Es puti Es puti A ver si quieres iniciar la opinión Es donde dejarla Esta madre Ah, ya, ya, ya A ver, dice Fuerte, ¿eh? Fíjense Todos los saludos Los deberá de leer él Pero ya, en Concomit De hecho sí Dice, un saludo Roy Roy Es... Andale Guerrero bestial Desde Ciudad Juárez En Chihuahua Saludos a la bella De Guerrero bestial Sí, ¿no? Es él, ¿no? Sí Te dijiste a la bella Por eso La bella le manda saludos a la bestia, ¿no? Ay, no manches Ok Ah, pero dice Soy retro Ya Saludos a todos los gamers retro De Guadalajara Y de todas las partes del mundo Los retro es la onda Ya, maestro ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Pues tú? No Dice Manuel González Sáenz Yo quiero que me saludes No sé a quién se refería Si tú Soy de Veracruz Y me gustan tus videos Muchas gracias Y luego Funes Eric O Eric Funes No sé Mándame saludos Roy Soy de León Saludos, men Seguió Platico con él en el inbox Me enseñé sus colecciones De él Le compartió muchas cosas En la página De hecho Saludos, men Y Marcos Azael Villegas De aquí de Guadalajara También Es que tú Tienes que hacerle saludos Porque yo soy como Tu tipo asistente Que te dice a cuáles GDL Rules, men Buena onda Y otro Un chico de Chapala Neftalí Jiménez Becerra Saludos, Neftalí De Chapala, Jalisco De Chapala, Jalisco La onda, eh Ya, ya No nos hagan cinco ya Fueron los que ayer nos comentaron Pero anteriormente Ya me... Ah, y yo siempre le mando saludos a alguien Saludos, men De República Dominicana De República Dominicana Amigo y, bueno Brother De Tarretas de Marita Y a Ricardo Aunque me haga quedar mal Ricardo Deodazo Ricardo Esta bromita Del Día de los Inocentes La bromita de la aplicativa, eh Es que... ¡Chivato! Como ella a veces nos manda cosas Vamos a ver A veces nos manda cosas No, ya, ya Déjame hablar de mí No le dirijas la palabra a Ricardo No, sino que me van a enviar cosas Bueno Sigamos con los saludos Israel Eduardo Kawaki Unbu Así dice su nombre Sí Este... Saludos para mí De México Tecamac Saludos Dos puntos Saludos Pablo Solano Vargas Dice Yo quiero saludos para mí Pablo Solano Desde Colombia Saludos Estaríanos, ven Daniel Amori Acosta Hola De Lima De Lima, Perú Saludos También él comenta muy enseguida De Lima, se notó fue el agua Agua de Lima Él también seguido nos comenta las fotos aquí en la página Esmeralda Luna Dice Yo quiero saludos de Vice City, Guanatos, yeah Saludos hasta allá Me encantó su comentario cuando lo... Entonces ella sí va a conocer GTA Minerva Es cierto que hay una parte donde se llama GTA Minerva Increíblemente Voy a hacer un reportaje de eso algún día Al... Alonso Miguel Prado Dice Saludos para Mara García de Guadalajara Saludos Mara García De Alonso Miguel Prado Como que quiere contigo Ok ¿Qué tal que es uno de su prima o su madre? Si es tu novia, todo mal, eh Si es tu prima o no, eh ¿Qué grosero? Wal Mederos Dice Saludos para mí Soy de GDL Saludos Jesús Alfonso Coronado Soto Para mí Soy de Hermesillo Sonora Saludos Jesús Alfonso Yeah Hola a los otros José Flores Saludos para mí Soy de Colima Otro de... Ah no, otro de Chapala Saludos a los de Colima también Funes Eric Otra vez Otra vez Ah, yo soy Eric Saludos para Funes Eric Que lo sigue desde Elón Guanajuato Saludos Ah, Daniel Rosales Saludos Roy un saludo Saludos También lo conocimos este año, ¿verdad? Es cierto Daniel Rosales Hemos compartido algunas consolas Que él Porque él tunea consolas Sobre todo Y chicas Tunea NES Sacan normalitos grises Y los hace con temáticas Como Mega Man Un gamer Un gamer totalmente Ahí les voy a pasar algunas fotos Para que vean Y él Compró su trabajo Pero bien merecido Lo vale Eh, siguiente Flores Ja Manda saludos Flores Ja Uro Guanatos Güe Claro que sí Saludos Ricardo Miguel Fuentes Nos dice Yo desde Mexicali Baja California Saludos Y su canal es Lighting Final Fantasy Ok, saludos Y ahí está su canal Por si quieren verlo Ana Rojas Desde Monterrey Ana Riojas Perdón Saludos Hasta Monterrey Saludos Alex Ávalos Para mí Michoacán Por favor Roy Saludos Por favor Roy Juan Carlos Nessayork Nessayork XD Pues hasta ya Saludos Nessayork Otro de Nessayork José Luis Villegas García Nos dice Quiero saludos Roy Soy de Nessayork Saludos hasta ya Otro de Nessayork Maximeo Dice No Maximeo Maximeo Dice Joey Y luego dice Sofi Saludos Saludos Sofi Saludos a ambos Aquí los vimos Son amigos Amigos de Ay ya me perdí Amigos de Ya a tiempo Aquí del canal También Fue muy chistoso Porque fue La vez que vino Aquí a concierto En el de concierto Y Roy muy Muy Nada Llegó Y empecé a platicar Con ellos Y yo pensé Que eran sus amigos Y no los conocía Así soy De buena onda Cuéntoselo Que más convence Le tengo Oye Le tenía que confiar a Sofi Pero pinche Mats Oscar Con Z Vázquez Para mí Hasta el DF Saludos a todos los del DF Finalmente Marcos Azael Villegas Pérez Yo Saludos para mí Desde Guadalajara Jalisco Saludos A todos los de Guadalajara Me sentí como el programa De Chabel Bueno Les comento Tenemos más Más saludos De personas en específico Que nos saludan En el canal Realmente no Ahorita no tengo internet Para estar viendo Sus comentarios Pero hay mucha gente De otros países De Colombia De Colombia De Argentina De República Dominicana De Chile Saludos Nos está olvidando Bueno Por ahí tenemos un amigo En Chicago En Canadá En España Diendo amigos Saludos Muchas personas Que ven nuestros Nuestros videos De hecho Lo que nos gusta Es que a veces Nos dicen así Muy sinceramente Entonces ganaron un suscriptor Me gustó tu contenido Eso es lo que nos gusta Porque realmente Bueno Ven un par de videos Si ya les gusta Y se convierten En seguidores del canal Eso nos gusta Que gracias Saludos Saludos a otras personas Que no nos comentaron Porque este post Fue hace como Un día y medio Quieres mandar saludos A alguien en específico ¿Verdad? No Sí, sí ¿Qué pasó? No, prima ¿Qué pasó? Sí Saludos a Luis Humberto ¿Qué onda? ¿Ya ni nos hablas? ¿Ya no nos gusta Tu contenido que hacemos? Ah, es que también También hay que tener Trabajo Totalmente Saludos a Leonardo Saludos a Miguel Ángel ¿Cuál Leonardo? Que tenía El Lodión Ajá Está bien grandote Ese niño Bueno, es que era un niño Ya creció Ya está más alto que yo Saludos a Miguel Ángel Saludos a Miguel Ángel Saludos a Miguel Ángel No, que si luego te entrego Tu Super Nintendo No vienes a mi casa Saludos a ¿Qué más? A Arance de Vinil Saludos a Aldo De 8 bits Saludos a los de White Knights Ya anímense a tocar A mi casa A mi casa A mi casa A mi casa Les presto a mi casa A todos los músicos Acá de Akira Cuando viene Salud de Gil Perdón Cuando viene Akira A tocar aquí a Guadalajara De hecho En enero Va a venir Akira Aquí a Guadalajara Con María Elisa de McQueen Dicen Porque no es oficial Pero ahí afirman que sí Y bueno Ya por ahí me dijeron Que White Knight va a ser Los músicos ¿Qué quieres? ¿Pero crees que no Hacen bien Tu chamba No, si yo no tome que no Si hacen Si tocan Un chido Saludos al baterista Que estuvo aquí Con María Elisa ¿Sabes cómo se llama? Es no olvidada Una amiga tuya ¿Saúl? ¿Saúl Hernández? Saludos, man No, se me llena el padre Ah, ok Perdón, perdón Ay, qué manchado Ok Sangrón Saludos, man También por ahí Platicé contigo un ratito Aquí más le mandamos saludos Por ahí hay un cuente Que me dijo Que querías saludos Que se llama Avner Ahí en la página Y en el canal Me estuvo dice y dice Saludos, saludos, saludos Saludos, man Imagínate ¿Quién de ustedes Tiene tatuajes? Ay, les preguntas Como Dora la exploradora ¿Quién de ustedes Tiene tatuajes? Muy bien Yo me juro que alguien Por ahí debe tener tatuajes ¿No? Pero no te van a responder Y eso es que A ver, ya que tengo su atención Eso que tienen tatuajes Olvídenlo ¿Quién tiene una escalificación? Que me diga si duele o no Que yo seme el halo del sol El salón y gil Es bien, yo no En una escalificación Para los que no saben Que es eso Bueno, es como un tatuaje Pero en lugar de pintarte la piel Pues te quitan piel Prácticamente con agujitas Estaban haciendo como Estaban quitando La piel cutánea ¿La piel cutánea? Así Y que te queda así como Pues bien rojito Cicatriza Y ahí te va a quedar la marca Como pocito ahí en la piel Bueno A mí me gustaría Ni siquiera me conectan Ya se te acabó el saldo No, es que no hay Sí, debe ser madre Bueno También saludos a los de ¿Cómo se llama? The Price of Death A Pau Saludos para Pau y Aldo Que hoy se casaron Bueno, refiriéndome a este año Pues este año se casaron Ah, hoy Entonces ahorita estaremos en la boda Así como que paralelamente Ah, mira Emilio Aguirre De Chihuahua Emilio Aguirre Chihuahua Además, te le hago Mándale tus saludos Ya lo dije Quiere motivo Así como tú No tan finquido Dice Tepochis Tepochis85 ¿Quiere? Saludos Tepochis Saludos Tepochis Sí Saludos a Chabelo Saludos a todos Pásensela bien Felices fiestas A los que están de vacaciones Qué bueno Porque mañana tengo que volver a trabajar No es cierto Supongamos que el video Está materializado Hacia el día siguiente Tengo que ir a trabajar mañana Entonces bueno Pásenela bien Saludos Feliz año Disfruten Y nos vemos En la cuarta temporada De The Gamers Yeah Bye ¿Vieron qué emoción de Clau? Yeah ¿Qué hay gamers? Bueno este va a ser el especial De fin de año sin Clau Como ustedes lo pidieron Así que Voy a repetir todo Pero voy a poner un cuadro negro Encima de donde está Clau Y voy a imitar la voz de ella Con locuendo ¿Quién da Clau? Hola Rogelio Y aquí está No sé Aquí está Clau Yeah Bienvenido seas Tarde pero seguro Saludos a Fercho López Nuestro mayor fan en la página Y en el canal Yeah Saludos men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!